En las noticias consultó el presidente del sindicato de la Unión Portuaria que agrupa a los trabajadores de Impala, Álvaro Hernández, la forma como ha transcurrido el segundo día de huelga declarada por los trabajadores de esta firma multinacional. Estamos a la espera de que el ministerio pueda venir y terminar la diligencia que se inició el día de ayer, pero que por intransigencia de la empresa no se pudo culminar. Con esa diligencia tendremos el acta de garantías para ejercer el derecho colectivo a la huelga. Seguimos en pie de lucha, seguimos firmes en nuestra causa y en nuestra convicción y esperamos ante todo que la empresa decida sentarse con nosotros, decida llegar a un acuerdo toda vez que hemos llegado a acuerdo en la mayoría de puntos y que lo que nos falta para acordar es muy poco. Solo se necesita una verdadera voluntad de escuchar a sus trabajadores y de por fin terminar este conflicto colectivo para volver a la normalidad y trabajar todos de la mano por este importante puerto y por esta importante empresa llamada Impala. Manifiesta Hernández que el sindicato está en la disposición a que la empresa se siente a la mesa para llegar a acuerdos porque según el directivo es poco lo que falta para lograr ese propósito.